Mariano Díaz Ochoa, presidente de San Cristóbal de las Casas, ordenó en septiembre de 2023 retirar la potestad de firmar los cheques que ingresan del ayuntamiento a la síndica Victoria Ruiz Olvera. El alcalde pasó la iniciativa al cabildo, las y los regidores votaron a favor, acató la orden y el tesorero municipal, la síndica, los denunció a todos y a todas, ya recibieron una sanción por violentarles sus derechos políticos. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana sesionó y los sancionó, inscribiéndolos en un padrón de personas violentadoras para evitar que ejerzan la función pública de esta manera. Al presidente municipal por un periodo de cuatro años más el tercio por ser servidor público, en total serían cinco años y cuatro meses. Al tesorero municipal por un periodo de dos años más el tercio por ser servidor público, en total dos años y ocho meses. A las personas titulares de las regidurías denunciadas por un periodo de un año más el tercio por ser servidoras públicas, en total un año y cuatro meses. Asimismo, que las personas denunciadas tomen un curso en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que será impartido por la Unidad Técnica de Género y No Discriminación de este Instituto, y además que se emitan todas y cada una de ellas, disculpa pública, a la ciudadana síndica municipal del ayuntamiento en términos de la resolución respectiva. La sanción que impuso el Pleno del EPC va más allá, porque además les ordena al ayuntamiento que implemente acciones para erradicar la violencia. Por último, que en sesión de Cabildo, el Ayuntamiento del Municipio de la Controversia elabore los lineamientos bajo los cuales se deberá regir el actuar de las personas integrantes de dicho ente edilicio a fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género al interior del ayuntamiento. Al retirarle la función a la síndica de firmar los cheques que egresan del ayuntamiento, se evita que exista una vigilancia de los gastos que ejerce el presidente municipal, por lo que además de violentar a la servidora pública en sus derechos, se ejercía una acción de falta de transparencia. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.